En este video vamos a hacerle una puntillita a esta servilleta, ya la tengo con su dobladillo, yo pinté esta muñequita ya tiene un tiempecito y son de las que tengo ahí guardadas, las he estado sacando poco a poco porque se las voy a regalar a mi mami pero le voy a hacer sus puntillas. Bien, voy a usar para la primera vuelta un gancho del 14 o el más delgadito que podamos tener para la segunda vuelta porque esta que vamos a hacer es sencilla y lleva solo dos vueltas, vamos a usar un gancho del 6, del 8 o del 4 para la segunda vuelta y voy a utilizar hilo cristal, este que tengo que es como pringadito para que combine un poco con su sombrerito. Bien, vamos a empezar la primera vuelta y yo siempre voy buscando las esquinas para que me vayan quedando más o menos de la misma manera las tres esquinas más, vamos a trabajar tres medios puntos antes y después de las esquinas. Esta es la primera vuelta, bien, ensaltamos en la tela, sacamos y cerramos, son tres medios puntos, hacemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, serán siete solo para las esquinas y giramos un poquito y vamos del otro lado y hacemos tres medios puntos más. que estén pegados, que estén pegados, no mucho, pero sí, así más o menos, que queden derechitos, esto me queda medio chueco, aquí, ahora vamos a hacer seis cadenas, solo en las esquinas son siete o ocho, depende como tejemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a hacer nuevamente los tres medios puntos, debe quedar no muy estiradita esta cadena, un poquito ondeadita, no mucho. y ahí están, seis cadenas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nuevamente vamos a procurar que nos quede en la misma distancia, el gancho pequeño es para romper lo menos que se pueda la tela, que a veces se jalan los hilitos. si metemos uno con lo que vamos a tejer la siguiente vuelta, si jalan los hilitos. bien, así vamos a hacer toda esta vuelta que nos quede no muy ondeada, leve, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. y nuevamente nuestros tres medios puntos, así haremos toda la vuelta, solo son dos vueltecitas. y así quedarán las esquinas, tres medios puntos de este lado, siete cadenitas o ocho, depende como tejemos, y tres más de este lado. vamos a terminar hasta conectarnos aquí. vamos a cerrar esta vuelta, ya tengo mis seis cadenitas, me voy a deslizar aquí con un punto deslizado, en la tercera cadenita, y ya tengo mis cuatro lados terminados de la misma forma, mis cuatro esquinas. debemos darnos mañitas si no nos alcanza a pegarnos o alejarnos, a ver, pero tenemos que tener así, tres y tres, con nuestras siete u ocho cadenas en la esquina. bien, vamos a hacer nuestra última vuelta. nos vamos a deslizar aquí en medio, en la segunda cadenita. hacemos una cadenita, y ahí mismo hacemos un medio punto. en este medio punto vamos a cerrar la vuelta cuando vayamos terminando. aquí nos deslizamos, lazamos, y dentro de este lazo, en la esquina, vamos a empezar a hacer un pilar, dos pilares, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. estos van a ir solamente en las esquinas, diez, y aquí en medio, vamos a hacer un medio punto. bien, ahí tenemos nuestra primera ondita, lazamos, y aquí en medio, vamos a hacer, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete pilares, y siete pilares. vamos aquí, y nuevamente hacemos un medio punto. así nos va a ir quedando toda esta puntilla. así van a ser como, petalitos, onditas, lazamos, y hacemos nuevamente, directo aquí en el siguiente. todo depende de cómo tejemos, podemos poner siete u ocho, los pilares que se nos acomoden, dependiendo la distancia, cómo nos quedó. cuatro, cinco, seis, siete, y nuestro medio punto aquí. recuerden aquí, tenemos que poner siempre más, diez, doce, para que se vea más bonito, y curva, y perfecto. bien, a partir de aquí, pueden ir viendo, cómo las hicimos, de una sola lazada. ahora les quiero mostrar, la siguiente opción. bien, a partir del medio punto de aquí, vamos a hacer, doble lazada. vamos a hacer de uno, de dos acá, de un, ay, perdón, doble lazada, y sacamos uno, sacamos dos, sacamos tres, doble lazada, sacamos uno, sacamos dos, sacamos tres, llevamos, ¿qué? tres pilares así, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, podemos poner, once o doce, bien, llevamos once, doce, recuerden cambiar su ganchito, yo ahorita, me dejé el mismo, pero voy a cambiarlo, olvidé cambiarlo, pero, cámbialo, y quedan más grandes, las onditas, bien, así de doble lazada, es como se van a ver, más grandes, yo les hago las dos, para que ustedes escojan, prueben como les guste más, bien, aquí van dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y nuestro medio punto, pueden ver que crece más, ya ustedes van a escoger, bien, espero que esta puntilla les haya gustado, si animen a hacerla, yo trato de hacerse las terminadas, mostrársela, yo antes cuando hacía muchas puntillas, me podía pasar horas y horas, tratando de cerrar algunas, porque muchas personas hacen solo una pequeña muestra, nos enseñan sus videos, con uno o dos motivitos cortitos, y muchas veces no se pueden cerrar, a mí me pasaba que me pasaba yo horas, me mandaba imágenes con mi hermana, para ver cómo podíamos cerrar, y a último acabamos cerrando con un hilo, una aguja las puntillas, porque de plano no cerraban, muy hermosa la labor de enseñar las puntillas, pero no cerraban, no había manera, así que trato de hacerlas sencillas, y enseñarles cómo las voy a terminar, todas, para que no les quede la duda, de que sí se pueden cerrar, ok, espero que se animen a hacerlas, si les gustó, no olviden darle me gusta, compartanla, y nos vemos en el próximo video, vamos a hacer el mantelito, o camino de mesa, tengo varias servilletas más, que quiero terminarles, o orilla, así que se las estaré compartiendo, bien, en este video es todo, espero que se animen a hacerla, así es como quedaría, con doble lazada, como ven es muy sencilla, muy bonita, y muy práctica, para esas que nos surgen, a veces terminarlas rápido, quedará muy bonita con esta, porque como tiene onditas, pensé en las onditas de las uvas, dije bueno, que combina, bien es todo amigas, gracias por su atención, gracias por su atención, gracias.